Bueno pues continuamos con el desarrollo, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos implementar pero lo bueno que tiene este desarrollo tal y como lo tenemos hasta ahora es que vamos a ver que a partir de ahora digamos aplicando en principio un poco de esfuerzo pues obtendremos más resultado, es decir la curva del aprendizaje y la curva del desarrollo de este tipo de ejercicios, de este tipo de programas pues lo que hacen es que una vez que hemos sufrido al principio, una vez que nos ha costado sacar adelante el juego pero digamos que ya meter nuevos elementos y hacer que el juego tenga más cosas pues nos va a costar relativamente poco esfuerzo, bien vamos a ver como lo tenemos hasta el momento así que vale voy a entrar por aquí, le doy a jugar y vamos a ver, vale y ahora mismo el terreno está todo en el mismo nivel digamos, eso es porque si yo me vengo aquí, yo me vengo aquí, yo me vengo a imagen, me voy a mapas, en este caso mapa 1 tiene esto que estamos viendo aquí digamos que el suelo está todo digamos en el mismo sitio, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a coger el mapa, lo voy a abrir en el GIMP y lo que voy a hacer es separar el mapa en varias capas, eso me va a obligar a trabajar con un formato nativo del programa GIMP que es el formato xcf, es decir, yo voy a abrir por aquí y ahora por ejemplo voy a crear una capa llamada mapa y voy a crear una capa nueva por encima a la que voy a llamar por ejemplo pues como te diría yo, como se la llamó buenos y malos y luego por encima podría crear otra capa llamada recogibles la idea es que puedo trabajar con un mapa en múltiples capas, eso sí, al final lo voy a tener que exportar en png, más que nada porque si yo ahora vengo aquí y le digo que lo quiero guardar pues este formato de imagen se guarda con el nombre xcf, con la extensión xcf y la extensión xcf es una extensión propia de GIMP pero que no es compatible prácticamente con nadie efectivamente, vamos a verlo, yo necesito por ahí pues un archivo original que me guarde las capas pero este archivo original que me guarde las capas que es el archivo xcf pues no es compatible y luego tengo el archivo png que es el compatible entonces lo que voy a hacer es que voy a guardar como digo una versión en formato xcf y luego voy a exportar las diferentes capas entonces por aquí voy a volver a sacar esto, vamos a ver, mira incluso lo que puedo hacer de momento para tardar menos es duplicar la capa bueno, buenos y malos, voy a eliminar con la varita mágica el color negro, sin radio, sin difuminar, solo elimino esa capa, ahí lo tengo bien, y ahora en la capa de mapa voy a seleccionar todo, voy a dibujar con el lápiz con color negro, pues lo que voy a hacer es pintar voy a pintarlo de color negro vale, con lo cual pues ahí lo que voy a tener digamos es que si ahora exporto, esto lo voy a exportar como mapa 1 ok, y ahora puedo venir aquí y esto lo exporto como mapa 1 personajes por ejemplo ahí puse el otro día el final, puedo poner también el final boss de cada nivel, puedo poner un poco lo que quiera lo único es que evidentemente ahora lo que voy a tener que hacer es actualizar el código de hecho ahora mismo no sé ni siquiera cómo se va a comportar este juego porque le acabo de quitar el punto de inicio, de hecho creo que ha suelto al personaje un poco donde le ha dado la gana y que es en las condiciones, en las coordenadas 0, ahora lo pondremos y sobre todo he hecho esto un poco para poder jugar y para poder trabajar con escenarios a múltiples niveles ¿cómo vamos a hacer escenarios a múltiples niveles? pues voy a coger esto por aquí en el mapa y ahora lo que voy a hacer es que voy a, por aquí voy a poner el color de 0, 0, 0 a 1, 1, 1 y voy a pintar, 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 voy a pintar y luego ahora también lo que voy a hacer es poner el color 2, 2, 2 y pues voy a pintar un poquito por aquí no se ve nada, no se ve nada porque prácticamente estamos trabajando con escalas de grises muy imperceptibles por mucho que me acerque es que incluso no lo puedo apreciar, pero internamente sí que estoy cambiando realmente los colores del mapa vamos a verlo, así que exporto el mapa bien, y ahora lo que quiero hacer es que al haber dibujado colores más grises lo que quiero es decirle al mapa que esos colores quiero que vayan, como te diría yo, hacia arriba es decir, si pinto un color más claro, quiero que el terreno vaya hacia arriba y si pinto un color más oscuro, quiero que el terreno vaya hacia abajo entonces de esta forma, ahora evidentemente y por supuesto lo que tengo que hacer es modificar el bloque, es decir, modificar el código me voy aquí a condiciones iniciales y voy a decir que var altura bloque z es igual a, no sé, voy a poner 30 por ejemplo de momento y luego lo podemos cambiar entonces esto, ¿qué es lo que quiere decir? que esto lo que quiere decir es que cuando pinto en el bucle bueno, sí, condiciones realmente funciones en el pinta terreno, vamos a ver, pinta terreno, dibuja terreno lo que voy a hacer es coger cuál es el color, digamos no sólo para ver el alfa sino que lo que quiero ver es cuál es la zeta entonces aquí donde pone draw image voy a coger la y, si quieres voy un momento aquí a separar por líneas para que veamos mejor qué es lo que está ocurriendo, es decir, la diferencia entre cada uno de los componentes y entonces aquí donde tengo el desfase y voy a ponerle, voy a restarle porque va hacia arriba recordamos que en y sumar va hacia abajo o restar va hacia arriba voy a coger pixels data pixels data por altura, no me acuerdo altura bloque z si esto ha ido bien no lo sé en principio pensamos que sí si esto ha ido bien recargo le doy por aquí vamos a ver dónde aparece el personaje y no sé si lo ves pero tenemos ya unos cuantos bloques más levantados parece que la altura ha sido demasiada entonces voy a decirle altura 10 podría dar 5 no lo sé ahí lo vemos vemos como tengo unos bloques más levantados que otros ah sí, perdón, es que ayer implementé esto eso es, ahí estamos vale, entonces no veo, no veo muy bien lo que está ocurriendo entonces lo que voy a hacer no veo muy bien digamos el el resto de bloques voy a hacer un momentín es coger aquí, coger el videojuego voy a coger un momento la imagen del terreno terreno 9 voy a editarlo con el GIMP y voy a hacer un terreno un pelín más profundo tampoco me puedo pasar mucho así que voy a duplicar esta capa que se va a quedar por bajo y voy a mover la capa un poco así para que el bloque sea más profundo y de esa manera pues pueda ver mejor pueda ver un poco mejor como el terreno sube otra cosa que puedo hacer vamos a darle ahí otra cosa que puedo hacer ahí vale, otra cosa que puedo hacer es que el terreno pues suba menos entonces claro ahí también lo que voy a hacer lo que necesito hacer es que el personaje suba con el terreno voy a ponerle un poquito menos venga, voy a poner 5 y así digamos estamos inaugurando el que el terreno pues ahí lo vemos el que el terreno pues también tenga ahí lo ves altura ya tengo esto vamos a hacer que el personaje ahora suba realmente por el terreno yo de momento lo que puedo hacer es lo siguiente lo que puedo hacer es decirle al propio personaje vamos a verlo que aquí en el bucle donde donde pinta y donde de hecho mira la colisión vamos a ver vamos a ver si el personaje se está cayendo ahí te has caído pixel personaje y entonces vamos a ver aquí en las condiciones iniciales tenemos pos z es igual a 0 pues yo en este caso lo que voy a hacer es decirle al sistema en el bucle que si c es igual a 0 vale pos z es igual a cb por ejemplo o cr me da igual multiplicado por altura bloque z y por tanto ahora cuando dibujo al personaje incluso cuando dibujo a los enemigos ahora hablaremos de ellos pero voy a aquí donde pone de hecho pos z ahí lo tenemos ya está preparado pues yo vengo por aquí le doy a jugar y vamos a verlo ahí lo tenemos ahí tenemos como el personaje se ha visto ahí baja ahí no sé si ahí está haciendo como que sube y como que baja ahí se ha visto mejor como sube y como baja a veces se ve un poco mejor a veces se ve un poco peor pero bueno ahí por ejemplo en vertical se ve bastante mejor otra cosa que en un momento dado podría hacer vamos a verlo ahí vale otra cosa que en un momento dado podría hacer sería poner algún tipo de limitación como que por ejemplo si la diferencia de altura es demasiado grande pues el personaje no puede subir tiene que buscar algo parecido a una rampa o tendré que implementar algún tipo de acción como la acción de saltar que tampoco me costaría mucho aplicar una acción de saltar por la sencilla razón de que ya tenemos un post Z entonces dado que tenemos un post Z pues me costaría poco decirle bueno pues modifica el post Z para que suba y para que baje hay una cosa que por cierto sí que hace unas cuantas sesiones que quiero implementar que es que el personaje se quede quieto cuando deja de caminar vale entonces vamos a aprovechar para implementar esto ahora luego implementaremos en los enemigos también que el personaje vaya vamos a ver ahí es que aquí funciona correctamente pero ahí no vamos a verlo vamos a ver vale bueno bien pues vamos a implementar esto cuidado no me caiga y ahí me he caído bien volvemos a empezar vale pues ahora ahora lo que voy a hacer es decirle al sistema cuando estamos con las condiciones de inicio y recordamos que tenemos las direcciones pues yo puedo crear una condición inicial recordamos que tenemos las direcciones aquí velocidad el ángulo vale pues digo var moviendo es igual a false o a cero o a lo que quieras entonces yo ahora puedo venir aquí a inicio y puedo decirle moviendo es igual a true creo una nueva variable y la activo cuando el personaje se está moviendo y moviendo es igual a false cuando el personaje no se está moviendo entonces ¿qué es lo que voy a hacer con esto? bueno voy a ver el sprite del personaje a ver en qué posición está quieto vamos a verlo está quieto por ejemplo realmente en la posición 2 técnicamente está en la posición 2 y en la posición la 5 no la 6 la 6 vale la 2 o la 6 entonces voy a la parte del código en la que el personaje se mueve vamos a verlo vamos a verlo estado animación ahí está y entonces digo si es cierto que moviendo es igual a true en ese caso vengo aquí y pongo esto en caso contrario estado animación es igual a 2 por ejemplo creo que es creo que técnicamente es 1 porque es 0 1 2 el 1 es el segundo estado vamos a verlo recargamos le damos a jugar vemos que ahí el personaje está quieto está parado y como podemos comprobar si me voy moviendo pues en ese caso el personaje se anima vamos a verlo que curioso que ahí sí que funcione correctamente pero sin embargo en el resto de direcciones no que de momento se queda quieto que ya es suficiente pero el caso es que se queda en la última dirección mientras que en esa dirección sí que se queda quieto vamos a verlo en input inicio moviendo es igual a false voy a decir else if ya que técnicamente ya que técnicamente vamos a verlo bien hace lo mismo aunque se queda ahí quieto lo cual es como mínimo curioso pero bueno pues de momento lo tenemos ahí vale así que ahora lo que vamos a hacer es poner de vuelta poner de nuevo a los personajes tanto digamos los malos como el final boss como lo que necesitemos así que vamos a por ello bien si hemos dividido el mapa en dos submapas que realmente han sido tres ahora luego pondremos los recogibles o los props o lo que sea pues ahora lo que vamos a hacer es decirle al sistema que en condiciones iniciales voy a poner esto a mitad pantalla vale tenemos que decir que creamos un nuevo contexto cargamos el mapa y ahora esto es mapa personajes mapa personajes mapa personajes mapa 1 personajes creo recordar a ver mapa 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 1 personajes correcto de la misma forma de la misma forma tengo que ir aquí a index en lienzo mapa vamos a verlo y correcto lienzo mapa personajes y el lienzo mapa personajes pues voy a poner el contexto así que contexto mapa context mapa personajes lienzo mapa personajes lienzo mapa personajes vale y ahora pues por ejemplo cuando cargo el terreno vamos a ver cuando cargo el terreno por cierto me falta un draw image me falta un draw image que es cuando pinto el terreno vamos a ver sí correcto vale dibuja terreno pues copio esto y digo contexto mapa personajes clear rect contexto mapa personajes draw image mapa personajes contexto mapa personajes esto de aquí ah crea enemigos ya lo tenía espérate pues fuera vale esto es contexto mapa claro personajes ok contexto mapa personajes y entonces lo que voy a decir es contexto mapa personajes punto draw image y mapa personajes coma cero coma cero si todo va bien vamos a verlo le doy a jugar bien mapa personajes mapa personajes is not defined en funciones en la línea 122 personajes porque es personajes recargo jugar y vale ya tenemos ahí de nuevo el bueno y los malos y todo esto y ahí tenemos el terreno como sube vale y ahora vamos a decirle al sistema bueno ahora veremos como sube y como baja vale y ahora tenemos que decir que los personajes también digamos sufran esta como te diría yo esta subida y esta bajada los malos los enemigos también deben ser capaces de reconocer la altura del terreno pues vamos a por ello bueno pues ahora simplemente lo que tengo que hacer es que aquí donde dibujo los los enemigos donde se mueven los enemigos ahí están ahí están contexto mapa colisiona pixel vale pues voy a decir en este caso que el personaje de hecho tenía una posición z pues le voy a decir dis.z es igual a vamos a ver var componente es igual a colisión pixel data de 0 o sea por ejemplo el canal rojo y componente y por tanto ahora puedo ir a los personajes ahora puedo ir a los personajes un momento que los encuentre aquí en el bucle y puedo decir que cuando pinto un personaje de los malos vamos a verlos donde están aquí draw image y le digo array personajes menos array personajes de y multiplicado por multiplicado por altura bloque z así que lo aplico y lo aplico bien voy a exagerar un poquito más el juego voy a exagerar un poquito más el terreno y para ello voy a venir por aquí voy a seleccionar esto aquí y voy a pintar con pincel un poquito grande a ver si me lo he cogido blanco si, si me lo he cogido bien y un poquito más grande perdón menos opaco quería decir ahora no, cuidado no tanto vale 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 ok lo que quiero es pintar una serie de zonas digamos que como diría yo que tengan como desnivel que sea el desnivel que puedas verlo mejor le doy a exportar claro ahora cuidado porque ahora la variación de gris es brutalmente grande entonces ahora voy a decirle al sistema que altura bloque 5 pues no sé voy a poner 1 igual tengo que bajarlo más no sé si lo veis ahí yo creo que se ve el desfase la la diferencia de altura a ver ahora no sé si veis ahí si creo que el personaje va al revés bueno aparte de que se ha caído vamos a ver creo que me da la sensación de que el personaje va al revés a ver si es como que en lugar de en lugar de subir baja vamos a bucle a ver si es que he sumado y imagen premio no míralo he sumado vale entonces hay que restar hay que restar porque acordémonos que en canvas pues la y hacia arriba quiere decir que resta es algo que me da mucha rabia pero es lo que hay entonces ahora sí ahora sí vemos como el personaje va subiendo entonces ahora me vengo por aquí y ahora yo creo que sí podemos ver ya como el personaje pues va subiendo en base al desnivel vemos como tenemos como una especie de montaña si el personaje pues va poco a poco subiendo bien vamos a vamos a que ha pasado con los malos donde están los malos porque han desaparecido los malos de hecho de hecho también esto ha fallado vamos a recargar todo tengo el personaje aquí pero de alguna forma los malos no están cargando entonces si los malos no están cargando eso puede querer decir varias cosas vamos a asegurarnos de que vamos a ver canvas lienzo lienzo mapa personajes está oculto ¿por qué? pues no lo sé porque yo no lo he ocultado nos damos estilo lienzo mapa personajes personajes recargo juego sigo sin verlo ah display known muy bien y quiero asegurarme de que el programa ha pintado realmente ahí que yo diría que evidentemente no ah mira sí 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 que ha pintado sí vale entonces si ha pintado ¿por qué no estoy viendo los personajes? vamos a verlo tengo lienzo mapa personajes el lienzo mapa personajes lienzo mapa personajes tiene contexto mapa personajes y entonces me voy a las funciones crea enemigos contexto mapa personajes getimage data y crea objetivo bueno contexto mapa personajes así que vamos a verlo y en principio ¡ay! que me caigo y en principio y en principio vamos a ver si está el target y veo que vamos a verlo entonces crea enemigos ¿por qué no está funcionando? console.log un momento un momento un momento un momento un momento un momento console.log creo un enemigo los consoles acuérdate que luego hay que borrarlos le doy a guardar creo un enemigo o sea realmente está creando el enemigo y de hecho no sé si has visto hace un momento que me ha parecido que estoy bajando energía luego si estoy bajando energía es que alguien me está tocando luego entonces parece que el problema no es que no cree los enemigos sino que parece que no los está pintando bien en pantalla vale pues vamos a vamos a vamos a ir a bucle de hecho de hecho de hecho vamos a ver cuando pintamos personajes vamos a ver es array personajes punto y ahí está el problema punto z eso es lo que me ha fallado punto z punto z punto z y de hecho ahí no sé ni qué valor devuelve eso o sea que probablemente estaba devolviendo un array o algo así le doy a jugar y ahí tenemos ya los personajes y lo que quiero ver es si cuando los personajes me persiguen si suben y si están subiendo ya vemos como los personajes realmente respetan el terreno vale muy bien así que tengo terreno tengo personajes y ahora me hacen falta pues los recogibles en los recogibles por ejemplo yo lo que he hecho hoy es renderizar renderizar vamos a verlo por aquí vamos a verlo he renderizado en escritorio en junta en render aquí he renderizado una poción he renderizado todos los sprites aunque realmente no es necesario solo quiero un sprite y vamos a coger uno vamos a coger uno isométrico aquí este así que me voy aquí y en imagen voy a poner por ejemplo props bueno una cosa sería props y otra cosa sería recogibles ahora creamos props recogibles pego esto pongo poción y ahora lo que voy a hacer y ahora lo que voy a hacer vamos a ver en recogibles es decir por ejemplo que puedo usar otra vez el color rojo no hay ningún problema puedo usar el color rojo opacidad tal tamaño tal quito los buenos y malos y digo que pongo una poción ahí vamos a poner un tamaño de un pixel cojo la herramienta del lápiz y pongo una poción aquí una poción aquí una poción aquí y por ejemplo una poción aquí y entonces ahí me voy a guardar directamente esta capa de aquí como mapa 1 recogibles ok vale y bueno otra vez ya sabes nos toca repetir todo el proceso mediante el cual pues tengo que duplicarlo un poco todo vamos a por ello por suerte no habrá no habrán muchos más en el sentido de que bueno tengo terreno tengo personajes tengo recogibles y tengo props es decir poco más ahora creeremos algunas banquetas o algunos árboles también podemos crear vale entonces vamos a ver por aquí y ahora pues empiezo por aquí a modificar mapa 1 personajes mapa recogibles mapa recogibles si quieres ya que estamos aquí pues vamos a decir mapa props y mapa props y mapa 1 props esto dará fallo porque no existe porque no existe todavía entonces voy a crear una capa nueva llamada props la voy a guardar como mapa 1 props y entonces y entonces podemos continuar muy bien y entonces vamos a ver voy a venir por aquí a funciones y voy a poner crea props y crea recogibles crea props y crea recogibles vamos a ver ahora contextos contexto mapa personajes contexto mapa props y contexto mapa recogibles contexto lienzo mapa props y lienzo mapa recogibles muy bien entonces ahora pinto vamos a ver vamos a ver vamos a ver crea props y crea recogibles vamos a ver vamos a verlo vale vamos a verlo contexto mapa props es mapa props contexto mapa props es esto ok y bien ahí lo que está haciendo es pintar 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 vale y podríamos definir si los personajes y los props realmente son algo parecido o sea los personajes los recogibles y los props son algo parecido que realmente podría ser que sí es decir esto lo que quiero decir es que de la misma forma que creo personajes puedo crear props para eso lo que tengo que hacer es convertirlo todo en objetos es decir me vengo aquí a personaje copio y pego y pego de nuevo no sé si un momento copio y pego y pego y entonces esto se llama props y esto se llama recogibles y entonces ahora edito edito esto y lo añado vamos a index no esto es otra cosa vamos a index.html y cargo tanto el personaje como los props como los recogibles no te asustes en el sentido de que realmente props y recogibles tampoco van a tener tanta tanta caña a ver un momentín que aquí me da que han desaparecido unos cuantos objetos cojo todo lo meto ahí dentro ahora sí bien y lo que te quiero decir con esto es que el constructor lo tenemos mueve no lo tenemos persigue no lo tenemos colisiona no lo tenemos y cambia dirección no lo tenemos es decir realmente es un objeto tonto pero es un objeto al fin y al cabo y digamos que tengo x, y, z y tipo de momento y ya está tiempo de nacimiento no lo quiero de momento todo esto no lo quiero de momento vale y con props ocurre exactamente lo mismo y es que elimino todo esto por supuesto ahora cambiamos el nombre de la clase y efectivamente esto se va a llamar props y esto se va a llamar recogibles técnicamente bueno props y props podría estar en singular podría estar en plural vale pero en definitiva en definitiva lo importante en este caso es pues eso que coincida digamos el nombre así como en otros lenguajes como por ejemplo en java es obligatorio aquí no es tan obligatorio pero evidentemente es recomendable entonces claro cuando vengo aquí a funciones cuando vengo aquí a crear recogibles pues en este caso voy a crear digamos un array de recogibles vamos a verlo vamos a verlo esto es el alfa no esto será el azul vale vamos a condiciones iniciales y digo número personajes pues número props array props y ahora número recogibles número recogibles y array recogibles eso quiere decir que dentro de funciones ya tengo esto preparado para decir array recogibles números recogibles y aquí ah crea objetivo bueno crea recogibles así y crea props array props y número props y así con la misma lógica que hemos hecho una cosa pues tenemos la otra como te decía si es rojo en este caso creo un prop que de momento va a ser que no y creo un recogible es igual a new recogible y new prop voy a ejecutar a ver si da algún error a ver si me he cargado algo en alguna parte parece que sí bien contexto de condiciones iniciales en el número 6 vale en el número 6 contexto mapa props es igual a lienzo mapa props he creado lienzo mapa props pues no así que lienzo mapa personajes lienzo mapa recogibles y lienzo mapa props y en el estilo lienzo mapa personajes lienzo mapa recogibles y lienzo mapa props recargamos de nuevo parece que de momento va bien recogible is not defined recogible is not defined porque aquí en las funciones acordémonos del singular y el plural recogibles y props lo había definido en plural le doy a jugar vale y ahora a continuación en principio creo un enemigo y creo un recogible son 10 he creado 10 no recuerdo haber creado 10 a ver recogibles 1, 2, 3, 4 y 5 entonces vamos a recogibles no es contexto mapa personajes es contexto mapa recogibles y ahora entonces recargo jugamos vale creo un enemigo no he creado un recogible y esto es porque ha tardado un poco en dibujarlo entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es esto son las funciones que tengo en inicio vale entonces voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente aquí en funciones cojo contexto pero pues aparte de que no está recogibles pero bueno contexto mapa recogibles es igual a mapa recogibles yo creo que tampoco va a funcionar porque a esas alturas no lo habrá cargado vale pues mira ha habido suerte y creo un recogible no sé si veis ahí que tengo 10 enemigos 5 recogibles y ahora me falta pintarlos entonces para pintarlos simplemente lo que voy a hacer es volver al bucle como verás ahora una gran parte del ejercicio es copiar y pegar es decir una gran parte del ejercicio es duplicar estructuras que ya teníamos entonces los personajes han perdido mucha barra de energía o es que no la estoy pintando correctamente puede ser bueno pues ahora venimos por aquí y ahora lo que hago es forbar y número personajes pues dibujo el personaje y toda la pesca vale esto es personajes NPC voy a poner un separador para verlo bien eh cuidado ok y esto por aquí vale personajes NPC esto llega hasta aquí así que ahora cojo todo esto y lo duplico y lo duplico para recogibles vamos con recogibles primero y luego probos una vez más no te preocupes porque voy a empezar a simplificar un montón de cosas por ejemplo la barra de energía ya no está en los recogibles esto es el color la dirección isométrica esto tampoco se aplica muevo al personaje tampoco se aplica esto me lo voy a cargar todo esto me lo voy a cargar todo dibujo el recogible número recogibles array recogibles no, esto no hace falta esto no hace falta porque los recogibles no se van a mover no se van a salir y esto es imagen NPC ahora tengo que cargar array recogibles vale por Z ahora veremos esa Z que de momento no existe y imagen NPC1 esto es lo que vamos a decir que condiciones iniciales imagen recogible1 esto es recogibles y esto no me acuerdo que nombre le he puesto recogibles y poción si todo va bien me voy al bucle imagen recogible1 recargamos bien en principio no hay no hay errores tampoco hay pociones o sea tampoco eso vale ¿por qué? pues no lo sé pero lo más probable vamos a verlo array recogibles Z ¿cuánto es array recogibles Z? pues recogibles dis.Z es igual a cero de momento entiendo que por ahí igual puede estar fallando vamos a verlo vamos a verlo en principio no vamos a bucle vamos a console.log voy a pintar un recogible esto es muy importante en el sentido de que cuando ves que algo que no me funciona pues pongo un console a ver y bueno de momento vemos como efectivamente está entrando dentro de ese bucle o sea realmente va a pintar un recogible pero el recogible no lo está pintando bien otra cosa que te digo array personajes estado anim esto te digo ya que va a ser que no entonces vamos a hacer una cosa esto lo borro porque estos ya no me hacen falta porque no estoy pintando un sprite o sea no estoy pintando un sprite animado quito el console le doy ahí a jugar momento que ahí no sé si ves como está pintando ya la poción vale y ahí calculo que pintará también otra poción ahora lo que tengo que hacer también hay que decirlo es cuando en la función cuando pintamos los recogibles aquí los recogibles tengo también que analizar cuál es el getImageData en el como te diría yo en el recogible digamos del ay no me sale en el recogible para asegurarnos que esté en la posición correcta vale en el z correcto y ahora una vez que hemos hecho esto pues vamos a crear un prop vale un prop son elementos de la escena entonces un prop puede ser una mesa puede ser una silla puede ser un árbol puede ser una pared puede ser un lo que sea vamos a dibujar un pequeño árbol o una pequeña mesa o algo sencillo voy a abrir Blender vamos a verlo voy a pintarlo de una forma parecida a la poción con lo cual tú dirás bueno entonces ¿por qué no lo pintas como poción? la respuesta es porque no es lo mismo vale no es lo mismo un recogible que en un momento dado desaparece que un prop que al principio está ahí siempre entonces vengo por aquí voy a dibujar no voy a dibujar un cubo vamos a moverlo ahí vamos a moverlo ahí ahí Z ok vale escalo en Z bien voy a a ver subdividirlo lo subdividimos también ok tenemos ahí una banqueta y ahora vamos a crear no sé algo vamos a crear un cilindro está ahí vale ok esto que es la poción ¿dónde está? aquí lo oculto ah sí perdón lo oculto ahora cojo el cilindro lo escalo en Z y a continuación lo voy a subir lo duplico lo duplico de nuevo para hay leches que estoy animando vale para girarlo lo duplico lo vuelvo a duplicar para girarlo 90 grados lo pongo aquí lo pongo allá y ya tengo un taburete claro ahora tengo que a ver la cámara la quiero un momento fuera no quiero claves y ¿quién se me ha deshecho? vale ok duplico y si todo va bien ya lo tengo ok busco un ángulo isométrico como ese de ahí renderizo una imagen un poco un poco blanco pero bueno voy a hacerlo un poquito más gris a ver voy a crear un material de madera y se lo aplico realmente a todo madera creo que no me ha hecho ni caso bien entonces ahora ahora voy a sacar una imagen guardo render creo que me he dejado una pata sin material pero bueno no pasa nada vale y ahora voy a guardar me voy a videojuegos imagen o no he creado props parece que no props prop1 ok me aseguro de que he guardado y ahora por tanto en el código primero vamos a ver si he cargado si he cargado el prop que no estoy seguro ahora mismo que va a ser que no var imagen prop1 esto es prop1 props y por tanto ahora pues por ejemplo en el gimp vengo a la capa de props y le digo y le digo que de color rojo pues quiero pintar no sé unas sillas aquí y otras sillas aquí y otras sillas aquí y otras sillas aquí yo que sé y otras sillas aquí no sé para que digamos notemos que lo que vemos en pantalla realmente corresponde así que exporto lo exporto como mapa 1 props vamos a comprobar si al recargar dice ok cargando props creo un prop 32 pues puede ser puede ser que haya dibujado 32 y ahora aquí dentro del bucle dentro del bucle vamos a dibujar los recogibles cargamos los props y entonces número props imagen prop 1 array props z altura bloque z ahora hablaremos de ello bien y si todo va bien wow vale array props is not defined muy bien condiciones iniciales array props array props se ve que he puesto en alguna parte array props no es array props guardo recargo y vamos a ver bien no se están dibujando los props pero no pasa nada vamos a verlo imagen prop 1 a ver vamos a las funciones crear recogibles crea props ok creo un prop ok esto es correcto array props array props array props todo parece correcto vamos al bucle y digo console.log dibujo un prop recargamos dibujo un prop correcto está técnicamente está funcionando luego hay algo que no se está ejecutando bien imagen prop 1 vamos a ver mi principal sospecho ahora mismo es imagen prop 1 imagen prop 1 imagen prop 1 props prop 1 se llama así props prop 1 prop 1 sí la imagen existe sí vale si eso está haciéndose correctamente en ese caso mi siguiente sospechoso es el z pero el z ahora mismo no sospecho demasiado a ver props pues sí sospecho x, y, 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 z por cierto esto más adelante será tipo y entonces dis.z y es igual a 0 vengo por aquí recargo quito quito el bucle quito el dibujo un prop que machaca un poquito el rendimiento dibujo un prop lo veo vale recargamos a ver si reacciona no reacciona cuando eso pasa abrirlo en una nueva pestaña suele solucionar el problema vamos a ver y jugar vale reinicio ok pero no ok pero no ok porque pongo por aquí prop guardo recargo jugamos y prop el caso el caso es que ah mira ahora venga los pinta sin tener en cuenta la z ahora vamos a por ello pero los pinta vale muy bien ahora vamos a por ello y como vemos por tanto pues ya me está creando ahí en cada uno de los elementos pues una silla lo único es que no está digamos o sea no está cogiendo realmente la z no hay ningún problema por ello porque lo que voy a hacer en ese caso es decirle al sistema que quiero sacar la z de el del plano vamos a verlo me voy a funciones y entonces aquí como te digo lo que voy a hacer es decirle al sistema que vamos a ver vale esto es array props de z voy a hacerlo en un vídeo nuevo vale array props de z es igual y ahora cuidado a a qué a contexto mapa punto get pixel get image data de 0 no de x coma y coma 1 coma 1 punto data de 0 eso es el el z y de la misma forma array recogibles array recogibles de números recogibles la z es la la altura el gris que tenga el contexto mapa vamos a por ello así voy a volver a machacar el console que como veis el console pues bloquea bastante la ejecución y si todo va bien aparte de que bueno parece que ahora veremos pero por lo menos las sillas vemos como ya intentan estar a la altura correcta que lo consigan o no ya es otra cosa pero por lo menos lo intentan ahí parece que lo consiguen un poco más ahí parece que lo consiguen un poco más por cierto estaban en el medio estaban en el medio no estaban en el medio no es porque se me está desfasando un pixel por ahí y un pixel por ahí y eso quiere decir y eso quiere decir un momento a ver no no están correctas vale y eso quiere decir vamos a verlo donde estas funciones vale vamos a ver un momento x por 50 más 50 creo que es esto más 50 y más 50 y así les damos un desfase a cada uno de ellos pues no era menos 50 era menos 50 y menos 50 vamos a verlo ahí al final y si es más yo creo que lo mejor que podemos hacer incluso es aquí es decir 1, 2, 3 y 4 rodeamos el personaje de 4 sillas y ahí es donde vamos a ver mejor si están correctamente o no y no vale es menos 50 menos 50 menos 50 y menos 50 y así ahora los profs estarán correctamente en x en y y en z ahora sí ahora sí bien y con esto y con esto como podemos ver tengo algo que parece un poco ridículo evidentemente que es que he puesto pociones y sillas y es como para que me sirve tener pociones y tener sillas bueno pues la idea precisamente es que donde he puesto sillas ahora puedo poner sillas mesas bosques jardines paredes puedo poner lo que quiera es decir puedo literalmente configurarme la escena como quiera y donde he puesto pociones pues puedo coger cualquier cosa que me interese recoger puedo coger pociones puedo coger armas puedo coger energía puedo coger lo que quiera vale es decir la idea no es ya implementar un prop la idea es que una vez que hemos visto que hemos implementado un prop pues podemos implementar tantos props como queramos bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar implementando el salto del personaje y voy a hacer lo siguiente voy a decirle al sistema que en las condiciones iniciales donde definimos el personaje digo var salto personaje es igual a 0 y ahora a continuación cuando yo dibujo al personaje aquí en el bucle cuando dibujo al personaje le digo menos pos z menos personaje salto era salto personaje o personaje salto no me acuerdo era salto personaje bien entonces ahora yo lo que puedo hacer es que cuando pulse una tecla podría ser la espaciadora podría ser la z por ejemplo no lo sé puede ser cualquier tecla me voy a inicio y en este caso voy a decirle si si la tecla que pulso es la z en este caso no se aplica dirección pero si se aplica si se aplica saltando es igual a true y vamos a ver como estás como estás aquí como estás aquí como estás aquí y salto personaje es igual a no se 20 entonces yo ahora vengo por aquí y en el bucle digo aquí en el personaje mismo si saltando es igual a true bien en ese caso salto personaje menos igual a 4 voy a probar y si salto personaje es menor que 0 quiere decir que ya ha acabado de saltar en ese caso salto en ese caso saltando es igual a 0 vamos a probarlo recargamos jugamos hola vale algún error saltando is not defined condiciones iniciales var era moviendo var saltando es igual a false vale le doy a jugar pulsamos la z vale así que algo salta pero vamos a hacer que salte más rápido vamos a ver aquí en el inicio saltando voy a hacer una cosa vamos a ver vale var velocidad z es igual a 0 muy bien si esto es como las ecuaciones del tiro parabólico velocidad z es igual a 40 y aquí en el bucle le digo salto personaje es igual es más igual a velocidad z y entonces velocidad z es menos igual a 5 y ya está vamos a verlo jugar y vemos ahí como tenemos ya el personaje saltando no sé si está en el sitio correcto sí debe volver siempre al sitio correcto vale ahora ya es un salto un poco exagerado evidentemente vale con lo cual pues podemos decirle por ejemplo que velocidad z es igual a 20 y en el bucle le decimos que velocidad z no sé es que menos menor o igual a 5 ya es bastante ahí yo creo que ahí ya está bien vale tengo muy claro si se ha quedado en el sitio correcto sí se ha quedado en el sitio correcto hola debería ser recargado el juego vale ya tenemos el salto vamos ahora a por la interacción interacción podría ser disparar podría ser golpear podría ser recoger un objeto podría ser cualquier cosa vamos a por ello si mantengo la z lo que hace es que acumula el salto cosa que en un principio podría ser una mecánica del juego pero yo lo que voy a hacer es que en inicio voy a decirle que si la z es esto y saltando es igual a false y con eso lo que voy a hacer es decirle que no puede saltar hasta que haya dejado de saltar entonces hago así y fíjate que puedo saltar muchas veces pero no puedo saltar una vez encima de otra entonces bueno es una forma que podemos tener de programarlo bien luego como te decía luego como te decía por aquí en vamos a verlo en escritorio en junta en aquí en hey a ver aquí personaje acción he preparado una serie de sprites ahora los verás me voy aquí a htdocs me voy a útil en imagen borro lo que había y pego lo nuevo me voy a útil y cargo lo que había vale y el personaje lo que hace es que da la mano no tiene más como ves vale da la mano entonces ahora guardo este personaje me lo guardo en videojuegos en imagen en personajes como personaje acción lo cargo en condiciones iniciales donde cargo el personaje imagen personaje acción bien y entonces ahora lo que voy a hacer en inicio es cargar una acción vamos a verlo si la tecla es igual a la e a la e o a la f la que quieras vamos a ver y acción es igual a false acción es igual a true y velocidad z no se aplica en este caso entonces en condiciones iniciales acción es igual a false vamos a ver y ahora en el bucle en el personaje le digo si acción es igual a true y en caso contrario tal copio pego imagen personaje acción vamos a ver lo que hace hemos dicho que es la tecla e vamos a verlo y vale estoy pulsando la e no hace nada no sé si es un error ah claro muy bien claro bien tengo que moverlo para que el personaje haga algo porque si moviendo es igual a true vamos a ver vale ok a ver este if donde acaba aquí si moviendo es igual a true and acción es igual a false vamos a verlo mueve el personaje y or acciones igual a false creo que es me está saliendo lo contrario ah míralo desde cuando mueve los dos brazos ah sí 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 vale muy bien vamos a ver aclaro ok pulso la tecla vamos a ver ok ok vamos a ver si moviendo es igual a true voy a hacer un condicional más complejo si moviendo es igual a true and acción es igual a false o bien acción es igual a true ok en ese caso vale esto va aquí esto este paréntesis sobra vale y ahora quiero decirle que la acción no dure mucho cuidado bucle 172 si esto no sé porque es incorrecto si moviendo or acción es igual a true lo da como error en la línea 171 así porque ahí falta un doble igual vale vale y ahí se pone a hacer la acción pero luego no para entonces estado animación más 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 ok y bueno puedo decirle que aquí acción es igual a false es decir cuando llega al final del bucle para yo creo que más o menos ya ok ahí lo tenemos cuando hace así hace la acción y luego ya continúa caminando con normalidad ok vale con lo cual con lo cual tenemos ya por aquí tenemos ya por aquí pues tanto los props como debería detectar colisión con los props por cierto ya haremos eso vamos a trabajar un poco los recogibles porque claro cuál es la diferencia hasta ahora con los props y los recogibles ahora mismo ninguna pero según la mecánica de un juego sí que tiene que haber diferencia y es que el recogible cuando lo recoges deja de existir mientras que el prop siempre existe porque técnicamente no lo puedes recoger así que vamos a programar una vez que tenemos eso por tanto vamos a verlo lo que vamos a hacer es decirle al sistema lo siguiente vamos allá ahora esto que voy a hacer es muy muy delicado muy delicado porque yo tengo un listado de objetos que son enemigos de instancias de clases un listado de props que son props un listado de recogibles que son recogibles bueno pues lo que voy a hacer es que cuando me acerque a un recogible el recogible va a desaparecer entonces claro cuidado al desaparecer porque desaparecer básicamente quiere decir eliminar un elemento de la matriz y si elimino un elemento de la matriz tengo que tener cuidado con qué pasa con esa matriz entonces yo vengo por aquí yo vengo por aquí y ahora en cada uno de los elementos en cada uno de los props perdón en cada uno de los recogibles voy a mirar la distancia del elemento al recogible y entonces ahora voy a decir lo siguiente me voy al personaje creo que teníamos por aquí la distancia no está en el bucle aquí me voy aquí me voy a los recogibles y digo pos x menos array recogibles array recogibles vale y digo si la distancia es menor que 50 console.log estás cerca del recogible así que vengo por aquí vale me acerco al recogible y dice estás cerca del recogible y yo ahora salgo y me acerco y tal bien ahora lo que voy a hacer por tanto es decirle al sistema que si la distancia es menor que 50 me quiero cargar ese recogible me quiero cargar ese recogible en javascript es la función splice es decir splice lo que hace es eliminar un elemento de la matriz entonces vengo por aquí y digo javascript array remove element me dirá splice vamos a verlo array remove ahí splice y me vengo por aquí array punto splice array recogibles elimino el índice y y ya está y ya está vamos a verlo le doy ahí me acerco al elemento y pap vale en este caso el elemento desaparece porque ha desaparecido por una razón muy sencilla vamos a ver voy a sacar un google drive y así te lo voy a poder explicar mejor porque el trabajo con matrices es un trabajo bastante bastante teórico verás voy a sacar una hoja de cálculo vale yo he dicho tengo vamos a verlo por aquí voy a hacer esto un poco más grande yo he dicho tengo 5 5 recogibles y el programa hace vale recogible 1 recogible 2 recogible 3 4 y 5 y cada uno tiene su x x x x su y y y y y y y y su z y su lo que quieras si yo por ejemplo cojo el 3 y lo elimino no pasa nada es perfecto el programa lo que hace es decir vale ok pues ya no tienes el 3 no pasa nada tienes el 1, 2, 4 y 5 pero problema yo aquí le he dicho que tengo 5 elementos con lo cual cuando llega este de aquí que es el número 5 dice vale donde está la x y la y no existe no existe doy error o sea doy error porque estoy buscando la x de algo que no existe entonces la solución es números recogibles menos menos o sea le tengo que avisar al programa de que si he quitado un elemento de la matriz ahora la longitud de la matriz es menor así que por tanto recargo por aquí le doy a jugar me acerco al recogible y el recogible desaparece y no pasa nada más no pasa nada más por ejemplo la energía la puedo subir es decir por ejemplo energía más igual a 20 no lo sé igual se sale la barra pero bueno voy a dejar que me quiten un poco de energía ok vale ya la vengo por aquí y no sé si has visto que la energía ha subido vale entonces la idea es que los recogibles pues tienen que hacer algo vengo por aquí y pop y ha subido por cierto la barra mi barra de vida no está subiendo conmigo vamos a verlo vamos a verlo personaje y por cierto mi barra sube tampoco salta conmigo mi barra bueno pues esto es por esto menos post z menos alto personaje tiene que estar ahí y tiene que estar ahí vamos a comprobarlo jugamos vale vamos a ver como mi barra ahora salta conmigo y ahí y vamos a ver como mi barra sube conmigo también ok vale muy bien y como podemos comprobar como podemos comprobar aquí y ahora recojo ey cuidado vale ha vuelto a fallar que raro no sé por qué ha fallado ahí al recoger ese algo tiene que haber hecho mal creo que es porque era el último puede ser puede ser y como era el último me dice que ya no puedo recorrer la matriz puede ser perfectamente que sea por eso sí sí vale y ahora lo que quiero es decirle al sistema decirle al sistema que bueno quiero mirar si hay algún prop en esa cuando yo me voy moviendo cuando yo me voy digamos pasando por la pantalla quiero decirle al sistema quiero preguntarle si hay algún prop en el sitio donde yo estoy moviéndome para decirle bueno si hay un prop no te puedes mover vamos a hacerlo no pasa nada porque en un momento dado y eso si te fijas lo he hecho antes cuando cuando un array se queda sin elementos yo lo que puedo hacer cuando dibujo el array es decir antes de empezar a decir número props pues puedo poner un elemento aquí arriba o recogibles un elemento ahí arriba que diga si recogibles es mayor que cero en ese caso entra dentro del bucle es decir hay muchas formas de asegurarnos que el programa no dé error en ese tipo de de bucles porque ya te digo es muy normal y hay veces que incluso cuando cojo un recogible por error lo quita dos veces con lo cual el número recogibles puede llegar a ser negativo por ese error entonces hay formas de intentar atrapar esos errores y corregirlos y compensarlos vale así que esos errores un poco dentro de lo que cabe son los más lo más normal del mundo entonces ahora ahora lo que voy a hacer es que cuando el personaje se mueve vamos a verlo vale moviendo es igual a true vamos a ver el bucle vamos a ver el bucle si moviendo es igual a true no a pos x vale muy bien vamos allá entonces entonces ahora vengo por aquí ahora vengo por aquí vale y ahora digo y ahora digo var sólido es igual a contexto props era contexto props vamos a ver vamos a verlo era contexto mapa props contexto mapa props contexto mapa props punto get image data de más punto flor de pos x partido 50 coma más punto flor de pos y partido 50 coma 1,1 punto data de 3 que es el alfa y entonces yo digo si sólido es igual a 0 eso quiere decir que te puedes mover eso quiere decir que te puedes mover es decir esto mismo lo voy a aplicar sobre cada uno de los elementos para decirle al personaje que no se va a poder mover si está colisionando con algún prop así que hago así finalizo sangro recargamos anexpect identifier 236 bar se ve que me he cargado ah mira me lo he cargado también bar bar y ya recargamos vamos a jugar y vamos a recargar y vamos a ver vamos a ver ahí vaya 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 me he quedado atrapado me he quedado atrapado me he quedado atrapado vale fantástico vamos a ver vamos aquí contra estas sillas y vale antes me había quedado atrapado vamos contra esas sillas ah perdón es que no es cero no es cero es 255 o sea si es sólido es que es 255 recargamos claro ahí estoy atrapado voy a eliminar donde estás goma aquí pa goma si 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 goma 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 no sé por qué en fin vamos a darle propios vale recargamos ok ok no ok ah espera a ver a ver si ahí tengo algo todavía vale ah no no claro 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 si sólido es igual a cero no no estaba bien programado estaba bien programado si sólido es igual a cero te dejo moverte vale venga vamos a ver si podemos colisionar con las sillas no 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 ah mira que bien ahí sí sí que reconoce algún tipo de colisión de alguna forma eso tengo que afinarlo eso voy a tener que afinarlo pero sí que sí que en cierta forma ha reconocido colisión con las sillas y cuando hago así ya no puedo tirar más vale ok pues eso tengo que verlo eso tengo que analizarlo será un poco para para mejorar el código pero básicamente ahí lo tenemos bien entonces ahora lo que voy a hacer pues bueno voy a pintar un poco algunos niveles más es decir ahora es cuando podemos empezar a jugar digamos desde el punto de vista en el que podemos empezar a crear escenarios completamente personalizados con todo esto que tenemos lo único que nos quedaría por ejemplo pues sería hacer múltiples tipos de props múltiples tipos de recogibles vamos a hacer eso pero ya te digo que eso no va a suponer ningún problema porque como ahora verás ni siquiera hay que repetir el código es un poco de copiar y pegar y ya está esto lo vamos a hacer de forma que me voy a ir al Gimp voy a abrir voy a IMG voy a recogibles voy a poción vale y esto va a ser tono saturación pues quiero una poción verde poción 2 y quiero una poción azul poción 3 esto quiere decir que yo ahora me voy al código me voy a condiciones iniciales me voy a mapa 1 recogible recogible 1 me voy a recogible 2 y recogible 3 poción 2 y poción 3 y ahora en los recogibles recordamos que teníamos ahí el tipo pues dis punto tipo por cierto que dirección ya no hace falta dis punto tipo es igual a más punto flor de más punto random multiplicado por 2 no a ver 0 1 y 2 0 3 aquí entonces ahora me vengo al bucle y en los recogibles en los recogibles vale voy a decir que si dis punto tipo es igual a 1 en ese caso esto si dis punto tipo es igual a 2 y es igual a 3 imagen recogible 2 imagen recogible 3 y si todo esto ha ido bien de esta forma pues ya no tenemos una poción roja recogible a ver un segundín bueno creo que han desaparecido todas vale vamos a ver if dis punto tipo no es dis punto tipo es array recogibles punto tipo vale tampoco tipo es igual a 1 tipo es igual a 2 vamos a verlo dis punto tipo es math punto flor math punto random por 3 vale interesante math punto round vamos a darle a ver ok bucle si si entonces imagen recogible a ver si es que no he puesto lo correcto imagen recogible 1 imagen recogible 1 yo creo que no está cogiendo no está cogiendo no está cogiendo el dis punto tipo entonces console punto log puede ser imagen recogible 1 correcto tampoco eso acaba de explicar porque porque eso lo que haría es que serían todos rojos vale a y azul vale correcto el tipo es 0 2 y 3 que curioso nunca es 1 voy a recargar vale el tipo es 1 ah siempre es el tipo es 1 vaya vale ahora si voy a decirle voy a decirle flor caray que casualidad que el tipo ha sido 1 ahora vale y ahora tengo ahí un rojo y va de 0 a 2 y va de 0 a 2 efectivamente tengo otro rojo que habrá sido de casualidad ah me he quedado ahí bloqueado vale ahora voy a desactivar el este voy a desactivar la colisión no está aquí bien y ahora voy a empezar a crear un montón de funciones para empezar a pues a externalizar porque si no bucle como has visto se me está haciendo eterno entonces para ello voy a crear un nuevo archivo lo voy a guardar dentro de videojuegos dentro de js y si ya tenía funciones pues voy a llamar esto funciones bucle punto js vale vamos a cargar aquí en index.html funciones bucle vamos a ver bien y ahora lo que voy a hacer es algo que hay que hacer con mucho cuidado ahí encima están ahí separados vale que es lo siguiente vamos a ver ok ok vale pues llego aquí y digo corto función colisión personaje terreno pongo el código dentro y ahora me llevo la función y ahora me llevo la función y si recargo todo debe seguir funcionando correctamente esto que estoy haciendo ves medio pantalla x is not defined muy bien medio pantalla x y si me he llevado no colisión personaje terreno si cuidado porque estoy declarando esas variables ahí dentro como locales aquí vale ahora vengo por aquí bueno ahora evidentemente ahora vuelto a funcionar ok bien ahora cálculo desfase pues cojo este código me voy a funciones función cálculo desfase lo pego me cojo la función a ver un momento vale a ver un momento un momento vale y ok venga cálculo desfase me voy a bucle y cálculo desfase recargo y como te digo el juego tiene que funcionar exactamente igual la diferencia es que evidentemente pues ahora esto va digamos aligerándose de código vengo por aquí personajes NPC corto funciones bucle funciones pinta NPC y entonces vengo por aquí y pinta NPC ahora vengo por aquí le digo cojo esto de aquí pinta recogibles Function cuidado ahí Function pinta recogibles cojo el pinta recogibles que al final tiene la misma pinta es decir al final todo lo que estoy sacando de aquí lo estoy poniendo en otro archivo pero sin embargo pero sin embargo ahora vengo aquí props Function pinta props pinta props y pinta personaje pinta personaje esto que es ah si esto es pinta personaje pinta personaje pinta personaje colisión props colisión props colisión props y y esto de aquí que es apinto el premio muere y ya está vale pues Function pinto premio y Function muere entonces si hago esto ahora el bucle se nos queda así aparte de que pues evidentemente elimino las líneas que no que no pinten nada y así pues cuando me meto en el bucle ahora por cierto recargamos para comprobar que que todo sigue funcionando correctamente pues fíjate que podemos entender mejor pues que primero dibuja el terreno luego las colisiones luego calcular el desfase luego pinta los NPCs luego pinta los recogibles luego pinta los props luego y en definitiva si yo digo vale tengo un problema con los NPCs bueno pues ya sé que tengo que ir a buscar una función que se llama pinta NPCs y entonces pues me voy a funciones bucle busco pinta NPCs y ya a partir de ahí pues puedo empezar a buscar puedo meter todas estas funciones dentro de un archivo puedo crear diferentes archivos cada uno con una función esto ya es un poco pues al gusto de cada uno es decir es lo que te decía anteriormente de que lo podríamos haber hecho todo en un único archivo y no tendríamos que ir mareándonos con múltiples archivos se puede partir en diferentes archivos y si lo partimos en diferentes archivos pues el límite digamos de cuántos archivos crear no está establecido sino que el límite es evidentemente el que nosotros queramos crear vale vale vale